Jean Guitton, el académico francés, que fue íntimo amigo del Papa Pablo VI, ya desde el momento en que Pablo VI era Cardenal Montini, y que fue el único laico que participó, invitado por Juan XXIII, en las sesiones preparatorias del Concilio Vaticano II, escribió, cuando vio lo que estaba sucediendo tras el concilio, un libro, un pequeño libro, Silencio sobre lo esencial, publicado en español en 1988, donde daba la voz de alarma sobre las consecuencias de no hablar, de guardar silencio sobre cosas importantísimas, básicas, de nuestro mensaje, del mensaje católico. Por ejemplo, decía él, entre otras cosas, la vida eterna. Por lo tanto, lo que estamos sufriendo en este momento en la Iglesia, tiene unas raíces ya muy antiguas. He pensado en el autor y en el libro, en el título del libro y en el contenido, esta semana. Porque esta semana se ha consumado el desafío de una parte mayoritaria de la Iglesia católica en Alemania contra la autoridad de la Iglesia. El lunes, día 10, se llevaron a cabo, como estaba previsto, anunciado, la bendición de parejas homosexuales en 109 parroquias de Alemania. Y después, el sábado, día 15, también, como estaba previsto, se llevó a cabo la admisión a la Eucaristía en una misa católica dentro del marco del Congreso, que se llama así, Día de la Unidad Cristiana, del Congreso para la Unidad Cristiana en Alemania, que se celebra cada siete u ocho años. Ambas cosas habían sido anunciadas, ambas cosas contaban con el rechazo explícito por parte de la Santa Sede. La bendición de las parejas homosexuales había recibido una respuesta por parte del Vaticano, de Doctrina de la Fe, donde decía que eso no se podía hacer. Mientras que el otro había recibido una respuesta contraria, anterior, pero sobre ese punto, también por parte de Doctrina de la Fe y por parte del Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos. Pues bien, el sector mayoritario, repito, de la Iglesia Católica en Alemania, los obispos y los laicos que están en el grupo organizador del sinodo alemán, han decidido que eso lo iban a hacer. Es cierto que la bendición de las parejas homosexuales sí recibió un rechazo por parte de, al menos, el presidente de la Conferencia Episcopal. Posiblemente, creo yo, que debido a una intervención directa, seria, de parte del Vaticano. Pero no ha ocurrido lo mismo con la admisión a la comunión de los luteranos. Ha tenido lugar, y ha tenido lugar ambas cosas. Además, ha tenido lugar en medio de un clamoroso silencio. Por eso he pensado en el libro de Guitón, Silencio sobre lo Esencial. Porque, repito, si bien es verdad que la doctrina quedó a salvo, y eso ya es mucho, porque el Vaticano dejó claro que ninguna de las dos cosas se podían hacer, eso es mucho, ¿eh? No lo quiero minimizar porque es muy importante. Pero también es cierto que ninguna de las dos cosas fue seguida de un rechazo explícito y de unas consecuencias. Puedo entender que hubiera habido silencio por parte de la Santa Sede sobre lo de las bendiciones de los homosexuales. Y lo puedo entender por un motivo. En sí mismo ha sido un relativo fracaso. Lo habían publicitado tanto, al final 109 parroquias. No son pocas, pero es que hay 10.000 parroquias en Alemania, un 10%. Y con una participación de parejas homosexuales que acudieron a recibir la bendición, realmente escasa en casi todos los sitios. Puedo entender que el Vaticano guardara silencio sobre esto para no dar publicidad y para que no se convirtiera en unos mártires delante de la opinión pública. Me cuesta mucho trabajo entender el silencio cuando lo que se ha profanado es la Eucaristía. Es el cuerpo y la sangre del Señor. Es Cristo vivo. Es Cristo mismo. Y además el silencio, y esto es realmente difícil de entender para mí, no solamente ha venido de parte de la Santa Sede, ha sido un silencio general y colectivo. Hubo una petición pequeña dirigida respetuosamente al Santo Padre antes de que se produjera lo de las bendiciones, donde se le pedía que lo impidiera. Repito, una petición pequeña. La encabezaba la petición el Cardenal Zen y Monseñor Schneider. Pero sobre lo de la recepción de la Eucaristía, por parte de los luteranos no ha habido nada. Ni antes, ni después. Ni siquiera los habituales críticos contra el Papa, por lo menos hasta este momento, han dicho una palabra. Sí que es verdad que algunos se pronunciaron antes diciendo que eso no se podía hacer. Pero nadie ha protestado, ha lamentado o ha pedido consecuencias después de que eso se ha hecho. Y como he dicho, el sábado, en la iglesia de San Bartolomé, en Frankfurt, se celebró la misa católica y en esa misa recibieron la comunión todos los luteranos que quisieron acercarse. Los luteranos y los de otras confesiones cristianas. Y eso había sido anunciado y alentado por nada menos que el presidente de los obispos alemanes y por el Cardenal Marx, entre otros, arzobispo de Múnich, entre otros. Para mí es una situación tremendamente dolorosa. Muchísimo más sin comparación, para mí por lo menos sin comparación ninguna, lo ocurrido con la Eucaristía que lo ocurrido con las bendiciones. Porque en la Eucaristía está el Señor. Cuando San John Henry Newman se convirtió del anglicanismo al catolicismo, era un prestigioso clérigo anglicano, uno de los líderes del llamado movimiento de Oxford, cuando él se convirtió, algunos de sus antiguos colegas se burlaron de él. Se reían de él y le decían que al hacerse católico había renunciado a pensar. Newman, con ironía y sabiduría, les contestó diciendo que en la iglesia católica, cuando se entra en un templo, se pide a los caballeros, a los hombres, que se quiten el sombrero, pero no la cabeza. Con eso quería decir que un católico, pues, sigue pensando, no renuncia a pensar. Sí que acepta la obediencia, acepta que hay cosas que no entienda. Bueno, yo pienso que esto que se permitió a un converso y que se aplaudió, en un converso también se permita a curas católicos como yo, me duele mucho, de verdad. No puedo expresar todo lo que me duele, lo ocurrido con la Eucaristía. Me duele muchísimo. Estoy sufriendo. Me duele muchísimo, muchísimo. Y no entiendo. Mi corazón está sufriendo y mi cabeza no entiende. No entiendo el porqué del silencio. Ha sido un desafío al Santo Padre. Su autoridad ha quedado comprometida. Le han desafiado a Él y, sobre todo, han hecho daño a Jesús. Me duele muchísimo. Me duele mucho y no entiendo. Y creo que el silencio no es bueno. Pero estoy dispuesto a quitarme el sombrero, no la cabeza, pero sí el sombrero, porque quizá haya razones que yo no entienda, aunque ciertamente, repito, no entiendo que pueda haber alguna razón por la cual se permita, sin consecuencias, que Cristo en la Eucaristía sea profanado. En todo caso, hay que seguir rezando y confiando. Cristo, nuestro Señor, ama a la Iglesia infinitamente más y sin comparación alguna infinitamente más que yo. Me queda el consuelo de haber dicho las dos últimas semanas lo que iba a suceder en Frankfurt el sábado y haber pedido que no se hiciera. Me queda ese consuelo porque resuenan también en mi cabeza y en mi corazón las palabras de Jesús prometiendo su ayuda cuando llegue la hora definitiva a aquellos que le han defendido delante de los hombres. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.